Me sube y no supe que yo estaba ahí Yo no tuve todo y no lo distinguí Soy blanco, negro, malo, bueno, estaba ahí Ahora que estoy fuera sé lo que perdí Deseo yo volver, necesito estar ahí Siento la nostalgia del lugar donde nací Deseo yo volver, necesito estar ahí Siento la nostalgia del lugar donde nací Volveré, consciente de donde estaré Tú eres mi lugar Volveré, por siempre ahí yo estaré Y ahí me quedaré Volveré, nada me detendrá Contigo quiero estar Equivoqué el camino, me alejé de ti Pero me di cuenta y me arrepentí Hoy desperté, no tengo miedo de sentir A tu bendito amor no puedo resistir Deseo yo volver, ya no quiero estar sin ti Siento la nostalgia del lugar donde nací Volveré, consciente de donde estaré Tú eres mi lugar, tú eres mi lugar Volveré, por siempre ahí yo estaré Y ahí me quedaré Volveré, nada me detendrá Contigo quiero estar Volveré, consciente de donde estaré Tú eres mi lugar O tú eres mi lugar, tú eres mi lugar Y mi lugar, tú eres mi lugar Volveré, nada me detendrá I'm gon' do your beauty star